MUNDO MUJER Guzmán, quien es conductora de tren. Vamos a conocerla un poquito más a ella. Mi día a día en el metro empieza a veces de maneras focosas, a veces de maneras que uno no se espera con un saludo a un niño, por ejemplo, que se alegra simplemente por ver a un conductor y el conductor le levante la mano el niño se siente como si hubiera saludado a una persona súper famosa y eso para mí a mí me llena y me motiva mucho por ejemplo personas que a veces se desorientan y te piden una dirección algo tan fácil como una dirección y que tú lo ayudes se sienten como si nosotros fuéramos héroes y es algo que me llena bastante algo que me emociona y me motiva otras veces se nos presentan casos más complicados como personas que necesitan el apoyo de servicios médicos siempre se le trata de brindar de manera segura dependiendo del caso todo lo que le facilita a la persona tener una atención buena una atención necesaria una atención personalizada más que otra cosa porque todos los casos no son iguales otros casos en donde un tren mantiene algún tipo de avería y hay que fijarse bien en lo que se tiene que hacer para que todas las personas se mantengan de manera segura se hay que desalojar los trenes de llegar a una estación comunicárselo siempre a los usuarios para que ellos tengan el conocimiento de cómo se va a proceder para que ellos de manera segura puedan desalojar los trenes y así se les siga brindando el servicio con otro tren muchas personas pensaran que el estar detrás de una una cabina de conducción de ser conductora de pertenecer a una línea del metro fuera como algo que solamente los hombres pudieran realizar de manera óptima más la realidad de nosotros en la línea 2 del metro de panamá es que superamos a los hombres una línea en donde nosotros las mujeres somos mayor cantidad que ellos somos conductoras somos responsables de estaciones y es un reto un reto que día a día no hemos impuesto y cada vez más mujeres dicen yo quiero ser conductora yo quiero hacer y ese miedo que se tenía antes de que la mujer estaba muy por debajo o por decirlo si era el sexo débil ya quedó atrás yo le diría a la mujer de hoy que no tenga miedo de hacer las cosas el metro da muchas oportunidades para que te realicen en diferentes campos el miedo es algo que ya quedó atrás nosotros la mujer hoy tenemos muchas oportunidades solamente debemos de tomarlas actuar capacitarnos porque tenemos todas las capacidades igual que un hombre para realizar cualquier tipo de trabajo